Única de la categoría 450, seis participantes. Vamos a ver. Ahora sí, ya está la verde en alto. El primero en llegar es Parcos Barrio, ya lo hace Varas, lo hace Coduri, Aquilanti. Ya está Germán Sosa, también lo hace el Ema Zamora. Ahora sí, todo listo, se va a alargar. Maximiliano Varas, el de Villa María, espectacular, alargada para mantener el cajón número uno en la competencia. Manda Maximiliano Varas, el segundo Juan José Coduri, el tercero. Ahora es el piloto de Rafaela, ese es el Ema Zamora en cuanto a Marcos Barrio, que es el Ema Zamora. Así se ubican ahora, ahí está. La lucha por la tercera ubicación ahora, entre Zamora y Barrio, por ahora. La Ufarna es la que manda en la tercera ubicación, que es el Ema Zamora. Siempre Maximiliano Varas, el que manda. Vamos a ver si Juan José Coduri no puede salir a correr. Y ahí viene el piloto de Rafaela, el de Villa María, se quiere armar la parejita, lo que quiere San Marínez. Y no, no, Gálmese, el de Villa María, que por ahora, en múltiples campeones, el que mantiene esta serie única que tiene la categoría 4.50. Manda Vara, segundo Coduri, tercero Zamora, cuarto Barrio, quinto Quilanti. El sexto es Germán Sosa. Una vueltita abajo en la categoría 4.50. Vamos a ver si lo puede salir a correr. Juan José Coduri, el de Villa María, no cambia nada, no cambia nada. Y ahí está la lucha porque San Marínez también lo busca. A Marquitos Barrios ahora, con la cuarta ubicación. Salen a la principal y sale Maxi, sale Vara y sale Coduri. Y cundito. El de Lourdes y Ani no quieren salir a buscar al de Marquitos Barrios. Y vamos a ver qué es lo que sucede por ahora, nada cambia. Aguanta, aguanta el múltiples campeón. Aguanta, Maxi, claro, Vara a la carrera. Manda Vara, segundo Coduri. Y el tercero Zamora con una monito prácticamente nueva. La Ubarna puesta en pista. Aquí en centena de Florencio Díaz con un piso espectacular. Lo que se está viendo aquí en esta fecha, la fecha del campo emocional. Y manda siempre, aguanta, aguanta. Pero se viene Coduri, aguarda que se viene Coduri, le viene descontando. Y ya lo tiene prácticamente a lo de escape a Maxi, ya no Vara. Sale por afuera Coduri, lo empieza a buscar. Aguanta el múltiples campeón, aguanta el de Villa María. Más atrás, tercero. Ahora cuando cambia, cambia. Y ahora Marquitos Barrios. Ahora Marquitos Barrios es el cuarto de la competencia. El tercero Zamora, Quilán, distinto, acceso Sosa. Y el Coduri buscándolo, eh. Lo sigue buscando, llegarle al de Villa María. Sale por afuera. Vamos a ver, le cierra las puertas del múltiple campeón. Y la banda, una vueltita más. Cierra todo y busca, busca Coduri. Lo corrigo. Lo corrigo, el primer lado de la radica del caile. Lo sigue, Litorriano. Vamos a ver si va para adelante. Una vueltita más. Van a salir a la principal. Va todo por afuera Coduri. A ver si le cambia el radio. Pero Barrios ha sentado. Lo prolijito. Todo prolijito, el múltiple campeón. Por eso mantiene la punta de la competencia. Manda Barrios, segundo, Coduri, tercero. Es Amora. Cuarto. Para el que se acabó, Marcos Barrios. Quinto a Pilar, diez pesos. Es Sosa. Ya salen por la principal ahora. Una vueltita más. Y se viene por la principal. Y pasa. Pasa Mandeira, Barrios. Pasa Coduri ahí en el trío. Vamos a ver lo que se puede. Porque estamos muy juntitos ahora. La lucha por la tercera habitación. Aguanta, aguántale Mazamora. Aguanta que es Rafael de Racing. Aguántale Mazamora. También lo hace Marcos Barrios ahí. Que va todo por afuera. Darío Aquilante. Y Valdeantro también. Todo por afuera. Cuando ya le muestran el cartel. Se da vuelta. Mirá, dos vueltas, mirá. Dos vueltas, mirá. Y va Marcos Barrios por afuera. Ahora Darío Aquilante. Y Cobre Barrios. Ahí está la lucha también por la tercera ubicación. Tenemos las parejitas. Y tenemos el trío por detrás. Se viene la última vuelta para Barrios. Para Coduri. Vamos a ver cómo se define. Ahora. Entre Zamora, Entre Barrios y Aquilante. Llegar los tres puntitos. Y también este barrio se busca por Coduri y Cobre Barrios. Así se termina la serie del 450. Espectacular lucha por todos los hectáreas. Se va a levantar la bandera. Cuatro, va a ganar de Villa María. Va a ganar Maximiliano Vara. Ganó. Ganó Maximiliano Vara. Segundo Juan José Coduri. Tercero termina. En el Mazamuera. Cuarto Barrios. Quinto Aquilante. Ahí pega. Vinto nomás. Cierra en la cañada de Gómez. Los seis. Así se termina. La espectacular serie del 450. La ganó Maximiliano Vara. La ganó de Villa María. Vaga. Vira. ¡Vira! Vira. 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 Gracias.